Hola amiguitos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenido a un nuevo vídeo de Destiny 2 y en este caso, igual que hicimos con el vídeo de clasificación del top 5 de las mejores armas en su momento de la temporada pasada en este caso vamos a ampliar un poquito el espectro y nos vamos a centrar en el top 10 de armas exóticas a las que podemos tener acceso a día de hoy en Destiny 2 obviamente antes de empezar con esto, deciros que esto es una clasificación subjetiva es decir, esto es mi opinión, no tiene por qué coincidir con vuestra opinión personal, vuestros gustos, vuestros hábitos de uso de determinadas armas sino que ya os digo que simplemente es por mi experiencia de juego, por el uso que he dado a esas armas mi clasificación en base a la utilidad que pueda haberle sacado o ya os digo, la idoneidad que tienen determinadas armas según la construcción de las builds que yo he ido, entre otras cosas, trayendo al canal obviamente, pues nos vamos a ir a la pestaña de colecciones que aquí es donde tenemos todas las armas exóticas deciros que yo por desgracia no tengo todas las armas exóticas desbloqueadas para que os hagáis ni idea, me parece que aquí en el slot de cinéticas me queda todavía elegido del viajero por ejemplo, arma que todavía no tengo por ejemplo, en el slot de energéticas no tengo tárrabas porque ya sabéis que tárrabas se podía conseguir en una raid en concreto que esa raid ya no está disponible y la única manera de conseguirla a día de hoy sería con el altar excepcional con el botín de la conquista que vamos consiguiendo en la raid que ya hemos completado y que nos van dando esas moneditas para poder luego canjearlas como os digo, en el altar de las armas excepcionales veis que me faltan todavía las dos gujas que pueden conseguirse en manantial me falta obligación colectiva que es el pulso de la raid de Rulk me falta el nuevo arco de la nueva manmorra, de la espira del vigía es decir que me faltan todavía cositas por poder conseguir pero yo os digo que vamos a hacer la clasificación en base a como digo, mis criterios personales después de haber usado pues prácticamente todas las armas exóticas que pueden usarse en Destiny 2 entonces vamos a empezar desde la peor, por llamarlo así a la mejor o la que menos uso se puede dar a la que más uso se puede dar vamos a empezar por un fusil automático que es muy útil para la construcción de determinadas builds por la capacidad que nos da de regeneración de nuestras habilidades y no es otra que Monte Carlo Monte Carlo que es un fusil automático como veis de 600 disparos por minuto y un cargador de 43 balas buen manejo de velocidad de recarga y no es mala la estabilidad en caso alguno también es buen alcance de 50 teniendo en cuenta que es un fusil automático pero sobre todo nosotros buscamos este arma en concreto por el perk específico, el rasgo intrínseco que tiene el arma que es el método Monte Carlo nos dice que causar daño con este arma reduce el tiempo de recuperación de la habilidad cuerpo a cuerpo y cada baja que hagamos con Monte Carlo otorga una probabilidad de recargar dicha habilidad por completo esto viene muy bien especialmente para las builds de la pasada temporada de la temporada de los ladrones o la temporada de los tesoros creo que se llamaba especialmente en las builds de arco que era la clase potenciada digamos así en esta temporada que ya terminó ¿por qué? porque sacábamos mucho beneficio mucho provecho de determinados ítems exóticos de armadura que podíamos potenciar precisamente con esta Monte Carlo os hablo principalmente de la build de cazador que usa el saludo del mentiroso que potencia el cuerpo a cuerpo y usando este Monte Carlo pues también podemos tener con muchísima frecuencia nuestro cuerpo a cuerpo cargado para poder hacer todavía más daño con nuestro puñetazo por eso se viene este arma en el top 10 en este caso como última digamos como última opción o como ya os digo como arma número 10 en este top 10 ya os digo que es un arma muy beneficiosa en nuestras builds que aprovechan el daño cuerpo a cuerpo el daño de la habilidad cuerpo a cuerpo si es cierto que después se nos quedaría bastante cortita para actividades en game que nos puedan requerir del uso de otro tipo de exóticos para sacar mayor beneficio en ocaso raid, etcétera, etcétera pero para actividades digamos más mundanas más de andar por casa o para simplemente por si queremos probar nuestras builds que basan su daño su principal daño en el cuerpo a cuerpo pues Monte Carlo nos viene muy bien por las sinergias que cursa o las sinergias que trae con el daño cuerpo a cuerpo ese sería como digo en el top 10 tendríamos Monte Carlo en el número 9 tendríamos una de las primeras armas destructivas ya os digo que se van a venir varias armas destructivas son al final las que más daño suelen hacer y no es otra que aquí lo tenemos bobina de Warcliffe la bobina de Warcliffe ya sabéis que dispara como una especie de salva de cohetes y ese es su rasgo intrínseco es decir no dispara un solo cohete sino que dispara una salva de cohetes al enemigo que tengamos enfrente además tenemos un buen PER que es el cargador automático mecanizado que además recarga el arma automáticamente cuando recogemos munición sea del tipo que sea sea especial o sea pesada aparte tiene un rasgo intrínseco el catalizador que creo que si la tenía no sé si lo tengo por aquí pero tenía la bobina de Warcliffe con el catalizador que no sé si es que añade una bala más en el cargador con lo cual oye pues un cohetito más siempre viene bien en el caso de la bobina de Warcliffe tenía uso muy específico en una de las actividades en game más difíciles que es la raid de Oryx en su momento antes de que sufriese no sé si sufrió una especie de nerfeo la bobina de Warcliffe se usaba muy concretamente para derrotar a las magas en el penúltimo encuentro de la raid es decir el encuentro anterior al de Oryx digamos que junto con el uso de una flecha de cazador de la super la bobina de Warcliffe hacía un daño bestial y las brujas caían a la velocidad de la luz esto ya cambió en su momento y se nerfeó para que no resultase digamos tan fácil derrotar a las magas ahora hay que buscar métodos alternativos principalmente por el uso de divinidad fusil de fusión lineal galarjón etcétera etcétera pero en su momento la bobina de Warcliffe fue muy buena opción y os diré que por el daño que puede llegar a causar por el tipo de daño que tiene que es el daño eléctrico hay determinados o casos en los que van a aparecer enemigos de escudo elemental de arco que nos va a resultar muy útil tener esta bobina de Warcliffe ya no solo por atacar al enemigo en cuestión sino porque puede también hacer daño a los enemigos que se encuentren alrededor y poder limpiar con cierta facilidad grupos de determinados grupos de enemigos ocurre como con Montecarlo es un arma que al final es muy situacional es muy específica de determinadas situaciones y digamos que no vamos a poder sacarle tanto rendimiento pero por el tipo de daño que tiene el daño de arco repito y por el hecho de disparar una salva de cohetes que puede derrotar a un grupo de enemigos rápidamente es decir nos podemos usar para limpiar grupos con facilidad pues también se encuentra en este top 9 en este caso en esta posición número 9 en la posición número 8 vamos a encontrarnos un arma que podemos usar perfectamente en la raid de Oryx os diría que en un par de encuentros perfectamente en este caso nos encontramos con el simil del sueño que en este caso pues veis que es un fusil de fusión lineal los fusiles de fusión lineal han ganado muchísimo en importancia en la última temporada en Destiny 2 y en este caso pues tenemos este simil del sueño como os digo que tiene blanco móvil que aumenta la velocidad y la adquisición de blanco cuando nos estamos moviendo al apuntar con la mira y luego su rasgo intrínseco que es el láser del arma atraviesa los enemigos y además rebota en superficies duras es decir el rayo puede rebotar en las paredes y con ese rebote puede hacer daño a enemigos que se encuentren en la trayectoria del mismo ¿por qué la tenemos en este top 8 cuando hay fusiles de fusión lineal de tipo legendario que no nos harían gastar nuestro slot de exótica o de excepcional? pues porque al ser un fusil de fusión lineal precisamente pues tiene uso en varios momentos de la raíz de Oryx precisamente por poner un ejemplo podríamos usarlo perfectamente contra el sacerdote de guerra que es un encuentro en el que priorizamos el uso del fusil de fusión lineal podríamos usarlo también incluso en el encuentro con Golgoroth y podríamos usarlo perfectamente también contra Oryx el problema que tiene el simil del sueño el tiempo de carga excesivamente lento a la hora de cargar el disparo antes de soltar la ráfaga el rayo o el láser y hacer daño a nuestros enemigos pero una de las opciones si no tenéis por ejemplo porque no lo tengáis subido el Taipan crafteable o otro tipo de fusil fusión lineal como podría ser catastrófico es decir que aquí tenemos más opciones antes de usar el simil del sueño pero si no tenemos otra opción simil del sueño puede usarse perfectamente en actividades en game como digo principalmente la raíz de Oryx así que simil del sueño estaría en nuestro top 8 en el top 7 vamos a tener una ametralladora en este caso bueno una ametralladora sabéis que es un poquito especial que es xenófago xenófago no es como tal una ametralladora es decir no dispara de manera automática en este caso vamos haciendo un disparo consecutivo detrás de otro cosas buenas que tiene xenófago es verdad que xenófago ya fue nerfeado porque en su momento fue un arma extremadamente poderosa lo bueno que tiene xenófago es sobre todo evidentemente el altísimo impacto que tiene es decir tiene impacto 100 con cada bala problemas que tiene xenófago el gran problema de xenófago es que no hacemos daño crítico con él es decir aunque disparemos a la cabeza xenófago no hace daño crítico sino que hace el daño normal del arma con su impacto al 100 evidentemente cosas buenas que tiene uno de los subsper que es telemetro que apuntando con él ampliamos tanto el alcance como el zoom además incrementa la velocidad del proyectil al apuntar con lanzacohetes lanzagranadas y arcos en este caso pues tampoco vamos a sacar mucha ventaja del segundo digamos de la segunda ventaja estadística pero si de la ampliación del alcance efectivo y del zoom del arma pues vaya un arma que tiene un zoom bastante bajo zoom 16 pero por el altísimo impacto que tiene por ejemplo se está usando o al menos nosotros lo hacemos el grupo que hacemos raid lo usamos en el encuentro de los totem para derrotar a los caballeros que aparecen en la altura sobre todo porque es un arma que prácticamente los deletea de un disparo y cuando estamos cargando el totem cuando estamos cargando nuestro totem para luego ir a descargar al centro nos resulta extremadamente útil un arma que pueda derrotar a caballeros de élite los de barra amarilla con facilidad con rapidez y xenófago es una muy buena opción siempre que os toque a vosotros ser relevista así que ya os digo que esta es una opción que también podéis usar en este encuentro específico después yo es verdad que no la recomendaría tanto para otras actividades de alto nivel que puedan requerir pues de armas de imparables de antibarrera de sobrecarga porque se nos quedaría o estaríamos gastando el slot de pesada en un arma a la que realmente no vamos a sacar excesivo partido en ese tipo de situaciones pero para la raid de Oris como os digo por ejemplo porque es la última actividad en game que llegó la última raid resulta muy útil en el encuentro de los totem después nos iríamos al número 6 es otro arma destructiva es una escopeta y en este caso es el cañón atracción cañón atracción os lo he traído porque se puede usar o se usa muchísimo aún a día de hoy en la raid de último deseo para Riven para derrotar a Riven ¿por qué? porque tiene un rango intrínseco que resulta más que apetecible que es fuerza de rechazo nos dice que el arma emite un potente impulso que repele a los enemigos bloquea sus habilidades y los hace más vulnerables a todo daño de ahí que cañón atracción ya sabéis que bueno que en Riven se hace de determinada forma Riven lo que se hace es que si aparece en una determinada habitación que suele ser la primera habitación a la que llegamos cuando se inicia el encuentro si Riven aparece en esa habitación os diría que puede usarse tanto para una habitación como para la otra pero normalmente solemos decir cuando estamos en la raid y llegamos a ese punto solemos decir si aparece la sombra de Ori en la primera habitación esta es buena porque no tenemos que hacer todo el trayecto todo el paseo para llegar a la otra habitación llegamos más justitos de tiempo y el daño es menor en este caso si tenéis la suerte de que os aparezca como digo en esa primera habitación en la que se suele hacer el daño a Riven el uso de cañón atracción prácticamente se hace obligatorio por lo que os digo mientras estamos dando escopetazos a Riven aumentamos el daño que hacemos tanto nosotros como nuestros compañeros con lo cual se puede bajar de una a Riven para antes de llegar a hacer el paseo por eso os digo que cañón atracción resulta especialmente útil por lo que os digo porque generamos un mayor aumento de daño un mayor aumento de daño significa que vamos a llegar más holgados a la posibilidad de derrotar a Riven de una por eso está aquí este cañón atracción en el número 5 tendríamos un arma cinética el segundo arma cinética que tenemos por aquí que lo tenemos por aquí es un subfusil que a mí personalmente me sigue encantando que es Osteostriga Osteostriga es un subfusil con 600 disparos por minuto es decir no es el subfusil más rápido en contracadencia por ejemplo tenemos la mini herramienta Calus que creo que está en torno a los 900 RPM pero en este caso tenemos como rasgo intrínseco de la Osteostriga el enjambre ruidoso que dice que dispara un flujo de proyectiles tóxicos sentientes que rastrean a los enemigos objetivos o sea que tiene digamos autoapuntado por decirlo de alguna manera y luego tiene otro perk que es la sobrecarga tóxica que nos dice que aceptar un golpe final o varios impactos de precisión a un enemigo genera una ráfaga que envenena a los enemigos cercanos es decir ya no es solo el daño que le hagamos al enemigo sino que al derrotarle al derrotar a un enemigo con Osteostriga o bien generando daño crítico activamos una ráfaga que va a envenenar a los enemigos de alrededor es decir tenemos daño al objetivo y daño a los objetivos cercanos de ahí que por ejemplo en el primer encuentro de en el primer encuentro de Oryx es decir el de las bolitas nos sirve estos Trigas nos vienen muy bien para hacer una limpieza rápida de enemigos y ayudar al compañero que se encargue de portar la reliquia ¿se puede seguir usando durante la raid? os diría que sí se puede seguir utilizando durante la raid perfectamente dependiendo del rol que vayáis a emplear ¿vale? dependiendo siempre del rol que vayáis a jugar si vaya a ser por ejemplo el gol-goro los que capten la mirada si veis a ser relevista pero por ejemplo para limpieza de grupos de enemigos durante la raid de Oryx ya os digo que os viene muy pero que muy bien esta osteostriga aparte que ya de por sí es un arma interesante pues para actividades mundanas pues como pueden ser asaltos como pueden ser sectores perdidos es un arma que viene muy pero que muy bien además pues con su perk intrínseco pues mejor que mejor en el número 4 tendríamos una de mis armas ya preferidas me parece que es un arma que para usarlo en ocasos en determinadas actividades en las que además coincide que tengamos enemigos con escudo de arco pues os traigo el señor del trueno el señor del trueno ya sabéis que tenía otras dos variantes en Destiny 1 que tenía una variante de vacío y una variante de fuego cosa que todavía al menos no ha llegado en Destiny 2 cosas buenas que tiene el señor del trueno aparte del brutal daño que tiene y que podemos ir eliminando grupos de enemigos con los cartuchos relámpago bueno en este caso no tanto por cartuchos relámpago sino que vamos generando daño de área con el racco intrínseco y con el perk en este caso tenemos cartuchos relámpago que nos dice que el arma dispara más rápido y de forma más precisa cuanto más tiempo se deja apretado el gatillo es decir el arma va a empezar a ganar incadencia en la parte final del cargador ya digo que es una locura y que el daño continuado genera ataques relámpagos desestabilizadores eso quiere decir como veis en el racco intrínseco que vamos a desestabilizar en este caso los campeones de sobrecarga es decir el señor del trueno tiene aparte de un gran daño y de perks interesantes como este propio cartucho de relámpago y el apetito frenético pues con el racco intrínseco el reino del caos nos dice que los golpes finales van a generar ataques relámpagos desestabilizadores como habéis visto antes y que es efectivo contra campeones de sobrecarga decía un arma que sin necesidad de tener que equiparnos en nuestro cuante en uno de los slots de modificadores el digamos anticampeones de sobrecarga señor del trueno nos lo da de manera gratuita es decir es una ametralladora que en la parte final del cargador se vuelve simplemente una locura porque dispara a una velocidad tremenda genera esos rayitos que va a generar también daño en área pero es que además nos desestabiliza campeones de sobrecarga o sea que es una combinación de ventajas que la hacen más que apetecible para que la uséis yo la he estado usando perfectamente pues en ocasos en actividades en las que tenemos campeones de sobrecarga se puede usar en determinadas partes de las yo diría de prácticamente todas las rayas en las que necesitéis realizar limpiezas rápidas de grupos de enemigos así que yo digo es muy buena opción y por eso está este señor del trueno en el número 4 no olvidar también que tiene daño elemental daño de arco en el número 3 en el número 3 he puesto uno que es un arma que se usa muchísimo es un arma que se usa prácticamente en todas las rayas por el daño brutal que hace que no es otro que el galarjón el galarjón ya sabéis que es un lanzacohetes que volvió de destiny 1 y volvió a destiny 2 tiene daño de fuego y es una auténtica locura en cuanto al daño que es capaz de hacer tiene además una versión un catalizador que se tiene que hacer de determinada manera se tiene que hacer en una actividad específica ahora mismo si soy sincero no lo recuerdo pero se puede conseguir el catalizador como digo de este galarjón para darle todavía más poder lo que os digo ya os digo tiene un daño brutal pero es que además lo que ocurre es que cuando disparamos el cohete e impactamos lo que ocurre es que se disipa o se divide ese cohete se divide en otros proyectiles más pequeños que van rastreando enemigos y van destrozando y yo os digo que el daño que hace galarjón es simplemente brutal pero luego además tiene la caza en grupo que nos dice que mejora tanto el manejo como la velocidad de recarga cuando estamos cerca de aliados y nos dice que además disparar este arma también otorga munición lupina a los aliados cercanos que porten lanzacohetes no excepcionales munición lupina lo vamos a definir rápidamente como munición pesada es decir nos va a dar munición pesada a los aliados cercanos que no tengan necesariamente un lanzacohete excepcional es decir si tenemos un palmira si tenemos que os puedo decir una entrada en la realeza es decir otro lanzacohete pues galarjón les da munición cuando lo disparamos ya os digo que por ejemplo se usa con las magas de orix se usa en ese encuentro después como digo del nerfeo de la bobina de whorcliffe galarjón se convirtió en una de las opciones principales y ya os digo que por su daño brutal y por el uso que podemos darle en actividades de endgame como los propios casos los casos de mayor dificultad galarjón tiene que ser un objeto que tengáis sí o sí en vuestro inventario para tirar de él en el número 2 tenemos un arma cinética un arma que se usa muchísimo muchísimo os puedo decir raíz de rulk lo que es lo mismo creo que era la raíz del discípulo se usa en orix ya os digo que en orix la raíz la caída del rey se usa muchísimo los fusiles de fusión lineal y no puede faltar en este caso a ver si la veo por aquí arbalesta ¿por qué? ¿por qué es tan buena arbalesta? fusil de fusión lineal buen impacto sin ser excesivamente alto pero tiene un rasgo intrínseco buenísimo que nos dice bueno aparte que nos dice que dispara postas que causan un daño masivo a los escudos de los compatientes porque nos da el perk de antibarrera de manera gratuita así que podemos hacer trampa entre comillas y aunque no o si no tenemos un arma antibarrera que nos cuadre nuestro slot de principal arbalesta nos da el perk de antibarrera gratis con lo cual podríamos seguir jugando un poquito con nuestras piezas de equipamiento de armadura para conseguir sacar otras ventajas sabiendo que arbalesta nos da el antibarrera gratis pero además es un arma que se usa como digo muchísimo en varios encuentros de la raíz de orix como puede ser sacerdote de guerra como puede ser y es orix en orix ya os digo que se usa muchísimo la combinación de doble fusil de fusión lineal arbalesta en el slot de principal y armas como taipan catastrófico etc etc como os decía en el slot de destructiva y aparte pues tiene otro perk que es disrupción interrumpida que nos dice que cuando rompemos el escudo de un enemigo con este arma con arbalesta le hace más vulnerable al daño cinético durante un breve periodo de tiempo es decir si le rompemos el escudo con arbalesta le vamos a causar más daño con arbalesta pero digo que sobre todo en base a su utilidad en base a su uso en muchas de las actividades en game ya os digo que la raid de orix tener arbalesta es una cosa obligatoria tenéis que tener sí o sí esta arbalesta en vuestro inventario porque la vais a usar muchísimo y de hecho vuestros compañeros van a decir nos ponemos arbalesta ¿tenéis arbalesta? la vais a usar muchísimo y en el número 1 y la he puesto aquí porque es probablemente el arma más útil de todo el juego de todo el juego a ver si la encuentro que la tenemos que tener por aquí tachán tachán divinidad divinidad tiene un problema y es que para conseguirla hay que pasarla la de caín en la raíz del jardín y ya sabéis que la raíz del jardín a mí principalmente no es una raíz que me haya enamorado que me haya gustado que me haya parecido liviana por así decirlo y hay que conseguirla ahí ese es el problema o hay que arrancar la aventura hacer determinados pasos y acabar el paso para que nos den la divinidad en la raíz de como digo el jardín pero más allá de eso cuando la consigáis vais a tener un arma que va a hacer que seáis muy bien considerados por vuestros compañeros de escuadra lo que hace que es que tenemos la capacidad en este caso de que con el rayo que disparamos con este fusil de rastreo esta divinidad vamos a empezar primero por este la penitencia nos dice los objetivos que permanezcan en el tiempo suficiente bajo los efectos de juicio reciben una ráfaga de daño es decir los enemigos a los que estemos disparando de manera constante y generemos esa burbujita de arco que se genera sobre su cuerpo sobre la zona en la que estemos disparándole van a recibir una ráfaga de daño extra cuando esa bola explote por así decirlo y además tenemos juicio que nos dice que el daño prolongado con este arma envuelve a un objetivo que aumenta o en un campo o en una burbuja que aumenta la vulnerabilidad al daño de arco y lo desestabiliza o sea que además de generar un aumento de daño con el arma vamos también a conseguir el efecto gratuito digámoslo así de ser efectivo contra campeones de sobrecarga así que podemos ahorrarnos también el perk o el modificador de los guantes de la sobrecarga porque divinidad nos lo da de manera gratuita entonces ¿cuál sería el objetivo cuando estamos usando divinidad? usar armas de arco que hacen que el enemigo al que estamos disparando sufra todavía más daño entonces pues tendríamos que organizarnos con nuestros compañeros de equipo para maximizar toda esa vulnerabilidad que estamos generando con divinidad para aumentar el daño de manera colosal de manera brutal ya os digo que es un arma que se usa os diría que en todos los encuentros de todas las raids prácticamente los encuentros con jefes me refiero los encuentros con jefes poderosos por poner un ejemplo sacerdote de guerra en Oryx Golgoroth en Oryx aunque bueno en Golgoroth en Oryx os diría que no tanto usar la divinidad porque al final tenemos fases de daño cortitas y tenemos que irnos moviendo y no podemos hacer un daño continuo durante mucho tiempo pero sacerdote de guerra Maga y Oryx yo diría que son tres situaciones en las que divinidad es fundamental es obligatoria y luego además en el enfrentamiento final contra Rulk en la en la raíz del juramento del discípulo también usamos divinidad contra el señor Rulk cuando se está moviendo porque aumentamos el daño que le ejercemos contra él una auténtica barbaridad y como él podemos usarlo perfectamente en cualquier otra raíz ¿por qué? por eso por el daño extra que vamos a generar con todo nuestro arsenal ya no solo el nuestro sino el de nuestros compañeros nosotros evidentemente vamos a estar enfocados en hacer daño con divinidad para que aumente ese daño crítico y vamos a sacar muchísimo partido en las actividades grupales ya os digo que divinidad es un arma que tenéis que tener sí o sí si no la tenéis intentad encontrar un grupo de gente gente que tenga experiencia en la raíz del jardín que ha sacado divinidad que os pueda ayudar con rapidez pero es un arma que tenéis que tener sí o sí y con esto llegaríamos al final del top 10 ya os digo que es siempre una clasificación subjetiva no tiene por qué coincidir con vuestros gustos puede haberse me escapado algún arma por ahí pero ya os digo que esta es mi opinión personal en base al uso que he dado a todas estas armas y bueno pues espero que coincida con vuestros vuestras percepciones personales y si no pues ya me lo podéis dejar en la cajita de comentarios si tenéis alguna otra duda o habríais colocado algún arma más o cambiado el orden de alguna de las que hemos puesto pero nada yo digo esta es mi clasificación del top 10 de armas exóticas armas que os recomiendo tener sí o sí así que nada gente espero que os guste muchas gracias a todos y espero mañana por la tarde mañana estamos haciendo este vídeo o estamos grabando este vídeo domingo 18 de diciembre espero el día lunes 19 poder hacer más nuevo contenido en el canal mañana estoy descanso en el trabajo así que intentaremos por la tarde traeros un nuevo vídeo probablemente hagamos un top 10 también de armadura de destinos que también tiene su miga tiene su jugo así que nada como siempre muchas gracias a todos y me despido vosotros con el tradicional un saludo amiguito